Este segmento es presentado por... Equipa tu casa con la mejor tecnología para que disfrutes lo mejor del deporte. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Segundo bloque, noticiero, nueva edición central. Vamos a hablar de kickboxing, de artes marciales mixtas, MMA. Está con nosotros Gustavo Vergara, es correntino, pero tiene larga trayectoria. ¿Cómo te va Gustavo? Muy buenas noches. Como estamos queridos, muchas gracias por la invitación a todo el canal, a la producción, por el espacio. ¿Hace cuántos años en el MMA y en el kickboxing? Comencé con lo que es kickboxing, en principio es mi deporte de base, en el año 2010, practicando de manera amateur. Y bueno, me fui viendo un poco, comparando las otras actividades. Inicié con arte marciales mixtas en el 2015, y luego por cuestiones que tuve que decir entre la parte educativa, o sea, lo que es hoy en día, tuve que en ese momento elegir entre estudiar o seguir con una carrera deportiva. Me fui al lado del kickboxing y tuve la chance de ir estudiando al mismo momento, ¿no? Por ahí las MMA requieren un poco más de tiempo y demanda más carga horaria, ¿no? Por eso tuve que cambiar un poco la disciplina. Además el deporte, en este caso el kickboxing, te ha llevado a viajar bastante, a competir también bastante, ¿no? Claro, yo inicié la competencia, ingresé al seleccionador argentino en el año 2010, en septiembre, no me lo olvido nunca. Tuve la chance ahí, de poder ir a Brasil por primera vez, a Sao Paulo. Primero, competí en un Panamericano en Guarullá, en Brasil, y bueno, salí segundo de ocho, si no me equivoco, fue hace muchísimo. Y nada, de gracia a Dios por esas cosas de la vida, con el deporte pude conocer Sao Paulo, Fortaleza, Fos de Iguazú, Río de Janeiro, Chile, Paraguay. Sí, tuve la chance de poder integrar al seleccionado pelear un mundial, pero por cuestiones económicas, por ahí no pude ir a pelear a Europa, pero bueno, esperemos la oportunidad cuando se dé. Ahora, paralelamente a eso también, te preparabas en tu carrera, digo, ¿seguías estudiando? Claro, por ahí lo que trato de pregonar o de comunicar es que se puede realizar una actividad marcial o un deporte competitivo, y al mismo momento seguir una línea universitaria. Yo estoy estudiando la licenciatura en Relaciones Laborales, perteneciendo a la Facultad de Ciencias Económicas, de la UNE, en Corrientes, tiene la sede. Y nada, ahora, si Dios quiere, no me quiero almofar, dentro de poco me recibo. Tenemos un título de intermedio que es ser analista, eso me permitió también, estoy trabajando por las mañanas acá en el ICTY, le mando un saludo a Juan Martín Fernández, y nada, la verdad que poder congeniar el deporte y la parte académica es lo que busco siempre. Y bueno, ahora que veo de fondo fue una de mis últimas dos peleas, así que estoy ahí, en ese envión para arriba. ¿Cómo es tu preparación, digo, en el día a día, no cuando vas a competir, porque cuando vas a competir imagino que es todo mucho más, ¿no? Más gimnasio, más dedicación, pero en el día a día hoy, por ejemplo, mañana, por ejemplo, un día común. Y un día común, yo me despierto, hago ayuno intermitente, es decir, no consumo nada calórico, no como nada, infusiones como mucho, de 12 horas, por ende me despierto, me vano, me visto, me voy a laburo, trabajo en el Instituto de Ciencia del Chaco, nada, de ahí, perdón, en el ICTY para que se entienda mejor. Y bueno, después ahí vuelvo, ahí receno almuerzo, entreno, doy clases, paralelamente a esto soy formador, yo creo que la diferencia entre un peleador y un formador, yo doy clases de King Boxing, ya hace 10 años, soy cinturón negro primer dan, y nada, por la tarde doy mis clases. Así que, bueno, martes y jueves tengo libre para poder hacer mi tesis y que ahí va congeniando. ¿Vos sabés que yo veía una imagen tuya, un video tuyo que a mí me sorprendió respecto a una golpiza que te dieron? Sí. Porque como estabas todo con la cara en San Grenta, después hablabas de seguir adelante a pesar de que la revancha va a llegar. Fue un poco frustrante al principio, pero creo que todo deportista o cualquier tipo de atleta, alto rendimiento, tiene que comprender que tanto el fracaso como la frustración es parte del deporte, también permite asimilarlo en el día a día, ¿no? Sufrí un golpe que podría decirse que no fue ilegal porque no fueron los jueces los que terminaron en la pelea, que no fue así, pero como se puede ver, el chico cuando patea, en la modalidad que hago, no se permite rodilla, siento un impacto en la zona de la cabeza que justo pasa ahí, yo ni cuéntame hoy, y me tuvieron que hacer cuatro puntos, por cuestión de salud no seguí el combate, ya que entre 15 o 20 días seguidos a ese combate tenía una pelea televisada, y creo que por salud y por la oportunidad tendría que haber dejado, así que fue al principio frustrante, pero fue un desafío para mí poder seguir, me curé, me saqué los puntos, seguí entrenando, y nada, siempre digo que sin las cosas no se me gane, porque Dios me esperaba con algo mejor y se me dio. Gané televisado, pude ver mi familia, mis amigos, mi novia, toda la gente que me quiere en vivo. Ahora, no debe ser fácil psicológicamente prepararte para recibir golpes, yo me trato de poner, digo, en tu lugar, y sabés que más allá de que puedas ganar la pelea, tenés que estar preparado también para recibir golpes físicos, hablo, porque lo que hablás es el mental, la frustración, creo que todos los deportistas conviven con eso, el perder es parte de después ganar, pero el golpe físico, el daño. Y por ahí, sinceramente, por ahí como dice mi maestro Juan Corrales, que es lo cual le mando un saludo, los golpes no son vitaminas, la verdad que uno tiene que ir congeniando con eso, a mí me gusta la competición, me gusta también hacerlo amateur, porque por ahí los nacionales, los torneos afuera internacionales también son amateur, pero los golpes, no digo que no sea para cualquiera, pero es un deporte que imita también a, para mí no es violento, violencia para mí es mentir, como dice el indio, esto son, es la primera vez en 13 años que me lastimo, por ejemplo, nunca sufrí ninguna lesión. Para eso te preparás también. Claro, inclusive esa lesión vino por un accidente, por así decirlo, de un cruce de una rodilla que no vale en esa modalidad, no fue ni un golpe, nada. Gracias a Dios me hago de estudio, así que todo bien. Gustavo, ¿algún agradecimiento a alguien que te acuerdes en este momento y que quiera saludarle? Primero que nada, quiero agradecer a mi psicólogo deportivo, a Santiago Buso, a todo el equipo que me acompaña, yo divido lo que es para mi operación, Federico Sena, es un licenciado en educación física que me apoya, la verdad que para llegar así hace falta una buena preparación física mental, a Santi que ya repetí, a todos mis alumnos, a mis alumnas, a mi novia, y especialmente, bueno, creo que me está viendo mi vieja, mi mamá, en el sur, sí que un abrazo grande para ella. ¿Desde el sur? Sí, no. ¿Cómo se llama tu mamá? Silvina. Ahora, debes sufrir, ¿no? ¿Te fue a ver alguna pelea? Nunca. ¿No? Nunca fue la primera vez, le insistí, porque, a ver, yo subo a pelear y me gusta que la gente disfrute conmigo lo que yo hago, calcularle que con todas las actividades que hago día a día, esto, cinco, dos, tres peleas al año, entonces esta pelea la televisaba, peleaba mi compañero que también estuvo acá, luego Corrales, le mandé un abrazo, salió campeón y bueno. Campeón mundial. Tuve que salir a abrir este evento televisado por Deporte B, un evento mundialista y creo que, bueno, no me pesó, me fue bien y siguiendo con los saludos, nada, a Walter Zolowski, que es mi nutricionista y a mis compañeros de trabajo, a mi jefa, Erika Benz, a Santiago, también ya le agradecí, bueno, a Federico también. Larga lista. Es una lista larga porque congeniar entre lo que son actividades deportivas, la gente del índice... Pero está bueno el mensaje que das, digo, más allá del deporte hay que seguir una carrera, hay que educarse, por sobre todo. Claro, yo creo que por ahí siempre repito esto, que uno tiene que evitar, o sea, defenderse con los puños, o sea, una buena actividad deportiva, o sea, no sé, algo grupal o individual, pero también tratar de congeniarlo con algún tipo de formación, nunca está mal... Formarse. Formarse, ¿no? Así que, bueno, gracias a la gente también de LICTI, que me hace, sinceramente, es muy difícil conseguir un trabajo que uno pueda congeniar lo deportivo, lo competitivo. Sí. Yo tengo que hacer un descenso de 10 kilos para cada evento y eso repercute en la vida laboral. Así que, nada. Gracias, Gustavo. No, gracias a vos. Un placer. Gracias a todos. Muchas gracias, Che. Estrecho a la diestra. Muy bien, Gustavo Vergara es correntino, kickboxing, también hizo MMA, tiene una historia y también un mensaje muy, pero muy bueno, porque dice, más allá del deporte, también la educación tiene que ir de la mano. Paralelamente, no abandonar los estudios y prepararse. Continúan ustedes ahora con más información. Lo mejor del deporte fue presentado por Habitat. Llená tu casa de buenos momentos.